Buenas chicos, vamos a hacer un pequeño vídeo rápido de preguntas y respuestas porque me acaban de plantear una pregunta en un comentario y hombre, la explicación no es tan poco larguísima pero me daba pereza escribirla y como es una pregunta que es una duda razonable, pues como a alguien más le puede interesar vamos a dar la respuesta en vídeo y así la escuchan todos Con respecto a lo que estábamos pendientes, que era la pistola del amiguete probé con el cambio que había hecho en la goma y en un principio parecía que sí porque la había conseguido deformar pero en cuanto la hice trabajar volvió a su forma y volvió a dar el problema entonces al final no he publicado ese vídeo porque me parecía muy cruel para el dueño porque el vídeo quedaba con una estructura que era parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí o al final no te fastidias entonces, he dicho, mejor no lo publicamos y lo que haré será esperar a que me llegue vamos a perder la piecita guarder y haremos el vídeo de cambiarla y probarla incluso los dedos a ver si nos lo arregla bueno, vamos con la pregunta del muchacho que me hablaba de un modelo P de W, no sé qué, uno de los modelos modernos de G&G que le ponen el nombre, que les da la gana y cada vez más raros que tiene un sistema de pre-compresión variable del muelle por medio de una tuerca esa es una idea que lleva en el airsoft muchísimo tiempo y que nadie se había lanzado a desarrollarla digamos, decentemente en algunas marcadoras planteaba un problema porque sabéis que las marcadoras de la familia AR15, M4, M16 y compañía suelen llevar un tornillo detrás que va atornillado a la guía del muelle y que es el que sujeta el tubo de la culata en las que son culata extensible o la propia culata en las que son de culata fija entonces eso, en ese tipo de marcadoras planteaba un problema en los ACA también planteaba un problema porque los ACA por la forma que tienen a no ser que les hagas tú un agujero a los que tienen culata plegable y a través de ahí puedas manipular si bien no tienen un tornillo atascado que esté formando parte de la estructura externa del fusil pero sí tienen la parte de atrás normalmente o tapada con la culata fija que no tienes acceso o con la culata plegable que entonces sí podrías tener acceso pero es un tema que se ha desarrollado poco porque serviría para pocas marcadoras porque tiene que ser compatible con la forma externa de la marcadora entonces en algunos fusiles es muy difícil de hacer pero es una idea muy válida y la pregunta de este chico iba sobre todo orientada si un sistema de ese tipo afectaría en exceso al tema de la compresión o al tema del sufrimiento del estrés mecánico entonces, vamos a responder el muchacho me habla de que lo que le gustaría pensando en esa marcadora sería poder tenerla entre los 290 FPS de usar en un CQB y los 350 de usar con potencia de fusilero en un campo abierto estamos hablando de potencias de fusilero lo que es la cuestión de la compresión es para optimizar el sistema y sacarle a cada muelle lo más que nos pueda dar es decir, enfocado de otro modo para conseguir unos mismos FPS usar el muelle más flojo posible para que cause menos estrés mecánico a toda la marcadora y al motor el motor tenga que hacer menos esfuerzo los engranajes tengan que hacer menos esfuerzo por lo tanto puedan ser más longevos en principio si nos ponemos en potencias de fusilero si la marcadora está neumáticamente bien optimizada para conseguir el máximo del rango del que hablas tú compañero los 350 haría falta por mi experiencia un muelle M95 por ahí anda la cosa a veces le ponemos un M90 si está muy bien optimizada nos da 3.30 y muchos y nos conformamos porque estamos en potencia a veces los más quisquillosos como yo optamos por coger un M100 porque a nadie le ha dado por hacer M95 entonces tenemos M90 y M100 poner un M100 e ir cortándolo con cuidado para dejarla exactamente a 350 FPS eso es lo que suelo hacer yo entonces hablamos de que si está bien optimizada neumáticamente si aprovecha bien la fuerza del muelle con un muelle M100 como mucho consigues ese rango de potencias entonces de hecho de lo que estamos hablando es que querríamos conseguir entre 2.90 y 3.50 habría que ver si destensando un M100 podemos llegar a los 2.90 antes de que el muelle empiece a bailar por haberlo dejado completamente suelto si fuese lo suficientemente corto estoy pensando sobre la marcha entonces a lo mejor la cosa sería un M90 partiendo de una posición relativamente relajada y comprimirlo hasta conseguir los 3.50 que creo que sería posible si sería posible si los M90 no se llegara a 3.20 a 3.30 si, si, si si que sería posible con un M90 es decir con el muelle más flojo que contemplamos con lo cual el esfuerzo de tus engranajes nunca va a ser demasiado grande y no podemos precomprimir un muelle tanto como para que llegue a darnos 500 FPS porque entonces ya lo precomprimes tanto que el pistón no tiene espacio para retraerse de manera que no temas puedes lanzarte a ese proyecto con toda la tranquilidad del mundo lo que tienes que asegurarte es de tenerla neumáticamente bien optimizada para poder usar un muelle flojo y luego el muelle flojo lo puedes precomprimir hasta donde te deje la marcadora sin miedo que lo más que vas a hacer es llevarla a la potencia normal de un fusilero con lo cual la enorme mayoría de los hairboxes a no ser que sean muy malos en principio están preparados de sobra para soportar más que un M100 ¿de acuerdo? antes de que os vayáis esperad que añadimos un par de pensamientos más al tema todos los muelles en las marcadoras van algo precomprimidos no quedan sueltos y todos más o menos se mueven dentro de unos rangos de tamaño que dejan unos tamaños variables para el muelle entre un hairbox y otro de un tipo u otro incluso a veces de una marca o de otra o de cómo esté diseñada la guía del muelle que hay algunas que llevan arandelas gordas otras van sin arandela ninguna otras van con rodamientos todo eso afecta al espacio que le dejas al muelle y por lo tanto a lo que lo precomprimes como no sabemos exactamente cómo se las ha ingeniado G&G para hacer este modelo no sabemos habría que coger una reglita coger un hairbox estándar muy muy estándar medir qué espacio le queda al muelle y luego medir en el G&G cuánto espacio le deja ese hairbox con ese sistema que hayan inventado al muelle no sabemos si en su posición más descomprimida va a ser el equivalente a un hairbox estándar o si va a ser el equivalente a un hairbox estándar en su posición más comprimida no sabemos si van a tirar al alza o a la baja a la hora del punto de partida de un hairbox estándar la movilidad de esa pieza que precomprima el muelle no sabemos dónde va a estar con lo cual no te puedes tomar a la hora de ajustar la marcadora neumáticamente los valores que daba yo en el vídeo de aquella explicación que son orientativos pero son para hairbox estándar entonces si variamos el hairbox estándar esos valores a lo mejor ya no te son tan precisos o tan útiles a ti pero en general como pista yo diría que si tenemos que usar entre o un m90 o un m100 cortándolo es que la cosa va bien o incluso hasta un m100 sin cortar si llegase a hacer falta pues a lo mejor es que ese hairbox deja más espacio al muelle si tú te está dando lo he dicho las potencias deseadas con un m90 o con un m100 yo lo daría por bueno si ya empiezas a necesitar un m110 ya empezamos a sospechar que ahí hay algún problema y que tienes que optimizar mejor neumáticamente la marcadora yo creo que con esas pistas consigues tu proyecto y lo he dicho no te preocupes que no añades una cosa desmesurada a los engranajes como lo que tienen que hacer es mover el muelle lo que les afecta es claramente que fuerza tenga el muelle es decir mayor estrés cuanta mayor fuerza tenga el muelle o cuanto más precomprimido esté pero eso ya afecta menos es decir afecta mucho más lo fuerte que sea el muelle entonces los hairbox que más sufren son aquellos que hacen configuraciones por ejemplo para los dual sector hair que esos por cómo funciona reducen el volumen de aire tienes que conseguir la misma aceleración del pistón con mucho menos trayecto de aceleración necesitas un muelle muchísimo más fuerte y esa gente que se monta DSG dual sector hair se tiene que montar muelles M140 M150 para conseguir 350 FPS esos sí que están sometiendo al hairbox a un abuso en cuestión de esfuerzo mecánico pero tú con tu M90 o tu M100 que vas a necesitar como mucho en principio puedes estar totalmente tranquilo ¿vale? ahora sí hasta la próxima vamos a ver Gracias.